Atrévete, obras del 5 de octubre Acércate solo un instante Escúchame si lo quieres hacer Toma unos tragos y quizás entonces Tal vez me puedas comprender La nueva raza que están haciendo No esperes más, vamos, únete Al regimiento de pecadores La calle será nuestra ley Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener Hay que agitar, pronto hay que agitar No te recibes a esperar No tengas miedo, los buitres nunca Nos van a poder atrapar No creas que nos han controlado Cuando ellos duermen nosotros trabajamos Y si despiertan y estamos donde Los perros no pueden llegar Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero si nos juntamos Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener No nos van a detener De norte hacia el sur De norte hacia el sur Solo donde las águilas Se atreven Solo las águilas Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero si nos juntamos Pero si nos juntamos No nos van a detener Podrán pasar mil años Podrán pasar mil años Verán muchos caer Pero si nos juntamos No nos van a detener